¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos una hora llena de informaciones para usted. Agradecemos también a quienes nos siguen en nuestras cuentas oficiales de redes sociales y a quienes también entran a nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Ahí tenemos información actualizada cada instante. Vamos de lleno al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la información del día y es la aprobación de la reforma parcial del artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua que se refiere a que la pena máxima de condena en nuestro país es de 30 años de prisión. Esto porque para luego aprobarse la ley de cadena perpetua se tiene que reformar este artículo número 37 pero adicionalmente otros dos artículos constitucionales. Esta mañana ya los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional hicieron la primera parte de esta reforma que busca, por supuesto, la aprobación de la ley de cadena perpetua como parte de un combo de leyes que está promoviendo el oficialismo previo a elecciones del 2021 y donde supuestamente serían castigados lo que denominan supuestos crímenes de odio. Veamos lo sucedido entonces en la Asamblea Nacional. Las y los integrantes de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para la Ley de Reforma al artículo 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua presentamos el presente informe de consulta y dictamen. El día 22 de octubre del año 2020 los diputados y las diputadas integrantes de la bancada Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional 69 diputados y diputadas presentaron la iniciativa de ley de reforma al artículo 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional mediante resolución J.D.N. 13-2020 del 22 de octubre del año 2020 creó la Comisión Especial de Carácter Constitucional para la Ley de Reforma al artículo 37 de la Constitución Política. Con esta iniciativa de ley de la reforma del artículo 37 de la Constitución en su artículo primero establece que se va dirigido a cubrir los delitos graves cuando concurra circunstancias de odio. Entonces, ¿qué pasa con la Ley Especial de Ciberdelito ya aprobado por esta Asamblea en su artículo 28 y 29? Refiere a la apología e inducción a través de las tecnologías de información y comunicación refiriendo a incitar, instigar, provocar, promover la comisión de delitos. Entonces, eso lleva cuando los indígenas defienden sus tierras lo va a aplicar verá este aspecto de la ley. Con esta reforma se abre la puerta legal para que los miembros de los pueblos indígenas sus líderes sus defensores se vuelvan a ser se vuelvan a ser víctimas ¿verdad? De víctimas van a pasar a ser verdugos porque los indígenas sus líderes y sus defensores ahora resultarían de ser incitadores o provocadores de odio y de la violencia. La prisión perpetua es una herramienta legal de protección prevención y resguardo de la vida. La prisión perpetua es un mecanismo de protección al derecho humano a la vida. Es una reafirmación que estamos por la cultura de la vida. Con la prisión perpetua estamos protegiendo la vida la dignidad humanidad libertad e integridad sexual de mujeres niñas niños personas con discapacidad personas adultas mayores. La prisión perpetua es un escudo gigantesco de protección para nuestros hijos nuestras hijas nietos nietas esposas novia nuestros abuelos nuestras abuelas porque quienes cometan o quienes pretendan cometer delitos horrendos contra ellos sabrán que serán sancionados penalmente de por vida. La prisión perpetua cumple una función preventiva persigue evitar que se cometan delitos sanguinarios actos inícuos horrendos porque envía un mensaje de persuasión disuasión convencimiento para que no se perpetren actos aterrorizantes contra nuestros familiares vecinos seres queridos en nuestras comunidades porque quienes piensen en cometer estos actos tendrán conciencia que recibirán la mayor sanción penal que permite la constitución política y el derecho penal a nivel internacional y será un alto un detente la prisión perpetua es para decirle al odio nunca más es para enterrar la cultura y las prácticas de muerte de destrucción del templo humano para que germine la cultura de promoción y respeto a la vida al cuerpo a la integridad la sexualidad y espiritualidad de las personas en general y en particular de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad la prisión perpetua se aplicará con carácter de excepcionalidad no será regla general los delitos en Nicaragua seguirán siendo sancionados de igual manera pero ciertos delitos donde concurran circunstancias de odio crueldad degradantes humillantes inhumanas que por su impacto causen conmoción rechazo indignación repugnancia en el corazón de la nación en esos casos concretos se aplicará la prisión perpetua llamada en otros países prisión vitalicia a votación en lo general el dictamen presentado se abre la votación se cierra la votación 70 votos a favor 15 en contra 3 abstenciones 1 presente se aprueba en lo general el dictamen presentado artículo primero reforma se reforma el artículo 37 de la constitución política de la república de nicaragua el que se leerá así artículo 37 la pena no trasciende de la persona del condenado no se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio crueles degradantes humillantes e inhumanos que por su impacto causen conmoción rechazo indignación repugnancia en la comunidad nacional la ley de la materia determinará y regulará su aplicación hasta aquí el artículo primero la discusión en el artículo primero a votación en el artículo primero se abre la votación se va a cerrar la votación se cierra la votación 70 votos a favor 15 en contra 3 abstenciones uno presente se apruebe el artículo primero artículo segundo texto integrado y su publicación la presente reforma al artículo 37 de la constitución política de la república de Nicaragua deberá integrarse al texto actual de la constitución política y publicarse íntegramente en la gaceta diario oficial el texto refundido hay discusión en el artículo segundo a votación en el artículo segundo se abre la votación en el artículo Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 70 votos a favor, 16 en contra, tres abstenciones, cero presentes, se apruebe el artículo segundo. Artículo tercero, publicación y vigencia. La presente ley de reforma al artículo 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua entrará en vigencia a partir del día de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Hasta aquí el artículo tercero y el texto de la reforma constitucional. A discusión el artículo tercero. A votación el artículo tercero. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 70 votos a favor, 14 en contra, tres abstenciones, dos presentes. Se aprueba el artículo tercero y con él se aprueba en primera legislatura la ley de reforma al artículo 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Muy bien, ahí teníamos lo sucedido esta mañana en la Asamblea Nacional cuando el oficialismo aprobó la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua. Esto antes de aprobar la ley de cadena perpetua, con lo que el gobierno supuestamente pretende castigar el ambiguo término de crímenes de odio que, según ellos, se están cometiendo en nuestro país. Repito, es la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua. Hay que recordar que para que entre en vigencia esta reforma también, además de ser publicada en la Gaceta Diario Oficial, tiene que aprobarse en dos legislaturas. Según han explicado expertos, es hasta ese entonces cuando entraría en vigencia ya la ley de cadena perpetua en nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones de lo que sucede en nuestro país. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. Hace pocos minutos se ha divulgado una nota de prensa del Ministerio de Salud donde dan cuenta de la situación de COVID-19 en nuestro país. Según esta nota de prensa, se especifica de que solo una persona está o falleció en la última semana atribuible a COVID-19. Pero además aseguran que 70 nicaragüenses fueron enviados a seguimiento por dar positivo a la prueba de COVID-19. Esto se suma a la lista de las más de 4.000 personas que han sido atendidos y afectados por COVID-19 en nuestro país. Hay que mencionar que esta es la lista oficial que hace pública el Ministerio de Salud. Pero también hay subregistros que detallan que hay casos más elevados de COVID-19 en nuestra nación. En otras informaciones, veamos las condiciones climáticas para el territorio nacional. Continúan las lluvias en gran parte del territorio y también está vigente todavía la amenaza de la formación de un posible huracán que estaría llegando muy cerca de nuestro territorio en los próximos días. Estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy, 10 de noviembre del año 2020. Desde el Centro Jumbo le estamos dando a conocer a usted estas condiciones climáticas que están afectando nuestro territorio durante los próximos 24 horas. Presencia de una posibilidad de desarrollo ciclónico de un 70% sobre el Caribe Central hacia el Caribe Nicaragüense. Una onda tropical que también está circulando sobre la zona de las Antillas Menores hacia el Caribe Central. La tormenta tropical Eta desplazándose de Cuba hacia la parte de la Florida. Y la tormenta subtropical Eta que también está circulando hacia la parte de Azores. Tenemos corrientes de bajo nivel sobre Centroamérica generando también con condiciones bastante favorables de algunas convecciones que se puedan presentar. Estos son los tres eventos que tenemos localizados Eta, Eta y lo que sería aproximadamente una depresión tropical o tormenta tropical que supuestamente sería el nombre de Iota. Este Eta que está desplazándose como una tormenta tropical hacia la zona de la costa este de Estados Unidos. Este Eta, principalmente en la zona del Golfo de México, tenemos su recorrido. Mantiene en estos momentos un 60 millas por hora dirigiéndose al sur a una velocidad promedio de 5 millas por hora. Este Eta también que va como una tormenta tropical dirigiéndose siempre a las islas de Azores. Y el evento que podría tomar el nombre de Iota en caso que se llegase a formar como una posible tormenta tropical. Pero que por el momento de las probabilidades de un 70% es a un desarrollo ciclónico de una depresión tropical cerca del Caribe nicaragüense. Este mapa sinóptico para mañana 11 de noviembre. Mantenemos esta onda tropical que es la que tendría el desarrollo ciclónico. Sigue continuando el 12 de noviembre sobre la zona del Caribe central. Y para el día 13 de noviembre comenzará a tener ya una formación de una baja presión. El cual tendría ya posible desarrollo ciclónico con una probabilidad de un 70% a una depresión tropical. Esto que tenemos sobre las costas del Caribe nicaragüense es una zona de convección. El cual está generando condiciones de lluvia en las zonas de Bilgui. Desde la zona de Caraguala, Javlover y zonas también de Cabo Gracias a Dios. Este es el evento que es un sistema de una onda tropical que viene circulando y que tiene posibilidades de desarrollo de un 70% de que se desarrolle como una posible depresión tropical. Estas son las imágenes frente a las costas del Caribe de Nicaragua generando condiciones de precipitaciones en la zona principalmente de Bilgui para en horas de la tarde. El resto del territorio mantiene pues condiciones siempre nubladas y posibles lluvias ligeras que se podrán estar presentando. Como también parcialmente soleado a parcialmente nublado con estas posibilidades de lluvia. Durante el transcurso de la tarde, las mayores intensidades de lluvia estarán en la zona del centro hacia el Caribe noreste de Nicaragua. Todo lo que es parte del Caribe con lluvias con tormentas eléctricas posibles durante el transcurso de esta tarde. Y el resto del territorio con lluvia que podrán estar presentándose en la zona del Pacífico como también en la zona central esporádicamente. Las temperaturas máximas en la zona de occidente 27 grados centígrados, zona de Managua arriba 24 a 26, San Carlos 26, Huigalpa 26, Huaco 25, Matagalpa 23, Esteligen Otega 21, Ocotal y Somoto 25 grados centígrados, Triángulo Minero con posibilidades de 27 a 29 grados centígrados, Muello Puey y Nueva Guinea 26 grados centígrados, Plufil 27, Caraguala 28 y Bilui 27 grados centígrados. Los vientos estarán siempre oscilando mayores desde la parte de Ocotal hasta Huaco con velocidades promedios de ráfagas de 41 kilómetros por hora. Siempre hacemos las recomendaciones ante las posibles lluvias con descargas eléctricas que pueden estarse presentando repentinamente y precipitaciones con mayor intensidad desde la zona del centro de Nicaragua hacia la zona del Caribe nicaragüense. Mucho gusto en saludarlos, les habló Agustín Moreira desde el centro de Humboldt con el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Ahí teníamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en los próximos días, más lluvias sobre el territorio nicaragüense. En noticias internacionales, algo que ha llamado la atención del mundo y que también ha provocado manifestaciones en Perú y es la destitución del presidente Martín Vizcarra. 105 votos a favor de los diputados en la votación de la Asamblea de esa nación. Declaró la presidencia con sede vacante. Ya hay un suplente en el cargo, pero los peruanos no lo aceptan. Veamos más detalles. El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, con 105 votos a favor y 19 en contra, en el segundo juicio político abierto en su contra en menos de dos meses. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. El presidente es acusado de haber recibido coimas por contratos de obras públicas en 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Vizcarra tuvo una relación fluida y coordinó reuniones privadas con quienes supuestamente le acusan de haber recibido esas coimas, según se desprende de una serie de mensajes publicados este domingo. Vizcarra, a quien le faltaban poco más de ocho meses para completar su mandato, hizo sus descargos en medio de abucheos de algunos legisladores. No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de flagrancia de un delito, y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos. Además, afirmó que los dos contratos cuestionados fueron asignados por una agencia de la ONU y no por el gobierno regional de Moquegua, y que las denuncias en su contra se basan en reportajes de prensa y no en decisiones de la Fiscalía ni de tribunales. El ingeniero civil, de 57 años, tuvo una de las presidencias más accidentadas y breves de las últimas décadas, pues asumió el cargo en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, cerró el Congreso en 2019 amparado por la Constitución y en el contexto de su lucha frontal contra la corrupción, y debía preparar una transición para el siguiente gobierno que lo sucedería en 2021 en plena pandemia del COVID-19. Vizcarra llegó al Ejecutivo como vicepresidente de Kuczynski en 2016 y en el también cortogobierno de su antecesor fue ministro y luego embajador en Canadá. Sin apoyos políticos, Vizcarra parecía destinado a ser un gobernador débil en manos de un Congreso abrumadoramente opositor en manos del fujimorismo, y sin embargo, gracias a su confrontación con los congresistas por su supuesta connivencia con la corrupción, llegó a obtener un enorme respaldo popular y vencer a sus rivales hasta el clímax de la disolución del Parlamento en septiembre de 2019. En enero de este año, las nuevas elecciones al Congreso dejaron un Parlamento muy dividido, en donde no contó con ningún sector oficialista y que pronto se convirtió en nuevamente su mayor enemigo. La que terminó en su destitución no era la única investigación abierta contra Vizcarra, pues con esta última la Fiscalía volvió a reabrir el caso que se une a otra más que se iba a extender hasta el final de su periodo en la presidencia por las denuncias del caso Swing, en vista a que existe mérito para investigarlo por presunto tráfico de influencias. Además, el fiscal Germán Juárez, del equipo que investiga el caso Alavallato en Perú, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en Moquegua son también investigadas al estar comprometidas con el Club de la Construcción, un grupo de compañías que se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos. Paradójicamente, Vizcarra alcanzó la notoriedad a nivel nacional después de una llamativa gestión en la región de Moquegua, donde logró los indicadores más altos en desarrollo social, especialmente en educación escolar y el mejor índice de desarrollo humano. Vizcarra ya había pasado por otro proceso de destitución en el que fue acusado de instigar a dos colaboradoras, Miriam Morales y Karen Roca, a mentir en una investigación sobre un contrato a un cantante, según unos audios divulgados en septiembre. Ahora Vizcarra perderá la inmunidad presidencial y podrá ser investigado sin impedimentos, para ser así condenado o no por la vía legal, tras haber sido ya condenado por la vía política. Una vez destituido Vizcarra, quien tomará las riendas del país será el jefe del Congreso, Manuel Merino, un político de bajo perfil casi desconocido para los peruanos. El nuevo presidente asumirá el mando el martes en una sesión plenaria del Parlamento. Ahí teníamos lo que está sucediendo entonces en Perú, cuando el Congreso de ese país ha destituido a su presidente, pero ahora hay protesta porque los peruanos no aceptan a la persona que los sustituye en el cargo. Vamos a regresar a nuestro país. Hay mucha preocupación en organizaciones ambientalistas por el despale de pinares que está ocurriendo en zonas de mucha protección en nuestra nación. Veamos más detalles con Castalia Zapata. Amparados bajo un permiso de saneamiento por afectación de gorgojo, continúan algunos madereros aprovechándose de terminar con los pinares, asegura el ambientalista Hasli Turniel. Este corte indiscriminado de pinares es precisamente en el municipio de Mozonte, en el departamento de Nueva Segovia, Nicaragua, en el área protegida de la cordillera de Piltos, Alapa. Les lamentamos realmente que este despale esté sucediendo de una manera atroz, indiscriminada, amparado bajo un permiso de saneamiento por árboles que tienen afectación de gorgojo. Ojo en esto, solo se iban a cortar unos pocos árboles que tenían afectación de gorgojo, pero estos señores aprovechan el permiso que tienen forestal autorizado por INAFOR y por Marena, en este caso por ser área protegida. Las dos instituciones tienen que ver en esto y están haciendo una tal indiscriminada y cortándole árboles buenos amparados, lógicamente, porque lo que les interesa a estos señores madereros es llenar su camión. Allá hay una complicidad con el presidente de la comunidad indígena de Mozonte, en este caso, y dos madereros que son los dueños en dos puntos diferentes donde están talando estos bosques. La zona del reciente despale es una zona de recarga hídrica, dijo el ambientalista. Entonces, esa es la situación que está pasando. Esto es una zona especial de recarga hídrica de un río que ya se está secando, que es el río Quizulí, que abastece de agua a la población de Mozonte. Estos videos fueron tomados casualmente el día de ayer, y bueno, ya estamos haciendo la denuncia pública y seguiremos en la lucha defendiendo la cordillera de Ipulto, Jalapa. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. Es momento de hacer un breve corte comercial. Al regresar, les contamos qué está sucediendo desde la coalición nacional tras lo que ocurrió ayer con el PLC y su caudillo Arnoldo Alemán junto a su familia. ¿Continuará la oposición buscando unidad en todas las fuerzas democráticas? Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones. Acá hay Noticias 12. Es la fecha y todavía las fuerzas democráticas de nuestro país están buscando la alternativa más adecuada para unir a todos los sectores opositores al gobierno de Daniel Ortega. Hasta el momento no han encontrado la solución, pero continúan insistiendo, aseguran algunos. Veamos. Bueno, el reto más importante que tenemos en este momento es ganarnos la confianza de la ciudadanía, superar los intentos de división que hay y terminar de organizarnos en el país. Obviamente, cada uno de estos temas tiene sus complejidades, ¿verdad? Por ejemplo, ganarnos la confianza de la ciudadanía implica darle un nuevo rostro, poner caras nuevas, demostrar que nuestra prioridad es poner a Nicaragua de primero, por encima de los intereses particulares. Implica también, digamos, resolver algunos temas que no se han resuelto, por ejemplo, como la presencia de personas que han estado vinculadas al proceso de destrucción de la institucionalidad del país, ¿verdad? Como la cúpula, el PLC, por ejemplo, etcétera. También estos retos pasan por demostrarle a Nicaragua que estamos haciendo las cosas de manera diferente, ¿verdad? Estos intentos de división tienen que terminar, ¿verdad? Tenemos que llegar a un entendimiento. Lo que ocurrió hace unas semanas con la decisión de la Alianza Cívica fue un balde de agua para la ciudadanía, ¿verdad? Este reiterado ataque entre los sectores de oposición tiene que cesar en algún momento. Ese es otro gran reto que tenemos y eso pasa por tener la madurez política de hablar de manera civilizada. Y el otro tema es terminar de organizarnos, pues, que ese realmente es un enorme desafío en un ambiente de represión con la dictadura que nos deja de hostigar, de perseguir, de amedrentar, que está violando el derecho constitucional de reunión pacífica y que está amenazando a todos nuestros liderazgos, a todos los niveles. Y ese es un gran desafío que tenemos. Aquí la única negociación posible es ver el día y hora en que se van a tener que ir. Otra cosa es la negociación de las reformas electorales, ¿verdad? Para la cual nosotros ya tenemos una propuesta que ha sido consensuada y está en nuestras posiciones, ¿verdad? Y eso es lo que hay que ir a terminar de decidir. Pero de ahí otro tipo de negociación no tiene ninguna cabida. El entendimiento tiene que ser, pero en términos de la institucionalidad de este país, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los cambios en el Consejo Supremo Electoral? ¿Cuánto van a ser los observadores nacionales e internacionales? Ese es el tipo de cosas que hay que estar negociando en este momento. Cualquier otro tipo de cosas que no orienten a la salida de la dictadura no tienen ninguna cabida. Siempre en temas políticos, hay algunos analistas que aseguran que las elecciones y los procesos democráticos en Estados Unidos son muy distintos a los que ocurren en nuestro país. Veamos entonces cuáles serían las distinciones de ambos procesos. Las elecciones de los Estados Unidos con las de los nicaragüenses no tienen ninguna relación, más allá del aspecto formal, ya que hay una diferencia. Con los norteamericanos creen en el sistema judicial y en Nicaragua los nicaragüenses no tienen confianza. Son dos universos totalmente diferentes, dijo el analista Bosco Matamoros. En los Estados Unidos, cada estado tiene su propia legislación electoral. En Nicaragua hay un ente centralizado que es el poder electoral. Pero a diferencia de Nicaragua, en los Estados Unidos, los recursos, las impugnaciones, se presentan ante los órganos judiciales de cada estado, los cuales reserven en base al mérito de la impugnación y si los resultados casualmente de esas impugnaciones o alteraciones no lleven un cambio en el resultado final. En base a eso, los tribunales deciden. Es decir, si las impugnaciones, si las alteraciones van a cambiar el resultado final, por una parte. Por otra parte, en Nicaragua el poder judicial es totalmente dependiente del poder ejecutivo. Por lo tanto, no existe una autonomía de esos poderes, por una parte, específicamente del poder electoral, mucho menos del poder judicial. Por lo tanto, estamos hablando de dos universos completamente diferentes. Matamoros agrega que entre el entendimiento de Biden con el presidente Ortega, está en la especulación. Los pilares de la política exterior de Biden son la transparencia, la democracia, la anticorrupción. Son los pilares fundamentales de su política exterior. Asumir que por una afirmación, que por una carta que envía un presidente de un estado para cambiar la política de los Estados Unidos hacia ese país, es estar totalmente en un campo que se desconoce las relaciones entre los estados y los principios que orientan la política exterior norteamericana. Biden no es Trump, pero es eventualmente presidente de los Estados Unidos, así como ha sido Trump. A los Estados Unidos le interesa la democracia, la transparencia y sus intereses nacionales. Y actualmente el gobierno de Nicaragua está en un curso de colisión con el gobierno de los Estados Unidos. Noticias 12, Darlene Tellez. En otras informaciones, las especies de aves y también animales marinos se ven en peligro con la llegada de huracanes. Veamos cuál sería entonces la acción que se debería realizar para tratar de proteger a estos animales. Sí, se habla poco, ¿verdad?, de las especies, cómo están siendo afectadas por el paso de ciclones, de la lluvia, ¿verdad? Bueno, lamentablemente son las que están siendo más afectadas, porque cuando vienen los ciclones, las especies que viven en los arrecifes, que viven en el océano, ¿verdad?, son expulsadas hacia otro hábitat, donde lamentablemente no es su hábitat y entonces por ende pues pueden morir, ¿verdad? También son arrastrados por los vientos, los delfines, ¿verdad?, son bien susceptibles, los tiburones, los peces están siendo susceptibles, son arrastrados por los vientos, por la fuerte marejada y salen hacia la playa y entonces pues lamentablemente pues terminan ahogándose, muriendo, ¿verdad? También las especies que están en los bosques, ¿verdad?, se destruye su hábitat. También porque el hábitat ya está más susceptible debido, ¿verdad?, a la mano del hombre, ¿verdad?, porque el hombre a través de todo este tiempo, ¿verdad?, de incendios, de deforestaciones, el suelo queda más susceptible a las inundaciones y por ende las especies, ¿verdad?, también entonces están siendo afectadas, ¿verdad?, por todo esto, ¿verdad? Bueno, también así como te mencionaba, ¿verdad?, así aves, mamíferos, ¿verdad?, reptiles, ¿verdad?, que están dentro de las reservas, ¿verdad?, debido, ¿verdad?, a la fragmentación que hay en el hábitat de ellos a mano del hombre, ¿verdad?, que el hombre ha venido destruyendo el hábitat para cultivo y para la misma cacería, ¿verdad?, hace que las especies, ¿verdad?, se introduzcan más al bosque y pues las especies que quedan cerca están siendo susceptibles, ¿verdad?, a estos cambios radicales, ¿verdad?, del bosque, como son estos ciclones, ¿verdad?, que botan árboles y el hábitat de muchas especies de aves, ¿verdad?, y de muchos animales que habitan en el árbol, ¿verdad? En sí, ¿verdad?, cuando hablamos de un bosque denso, grande, el bosque por sí solo, pues, se vuelve a regenerar, ¿verdad? Lamentablemente, pues, las especies que son afectadas y que mueren, pues, se quedan, pero el bosque se vuelve a regenerar, las especies, pues, se pueden volver a recuperar, el bosque por sí solo puede volverse a recuperar, pero, ¿qué pasa?, ¿verdad?, el hombre siempre está influyendo mucho, ¿verdad?, el ser humano influye mucho, porque talan árboles, destruye el bosque, ¿verdad?, para viviendas, para cultivo, y, pues, las especies, pues, tienen que ser desplazadas para otro sitio, donde, lamentablemente, pueden ser cazadas y eso los está llevando a la extinción, como el caso del jaguar, que es una especie que necesita mucho bosque para sobrevivir, ¿y qué pasa?, el bosque está desapareciendo y cada vez hay menos bosque, ¿verdad?, entonces la especie está desapareciendo por la pérdida del bosque, entonces, así pasa, tanto como para esa especie y para otras especies, como la guacamaya, como las aves, ¿verdad?, que también necesitan de mucho bosque para alimentarse, para sobrevivir, entonces, eso pasa, ¿verdad?, la destrucción del bosque por el hombre, entonces, conlleva a la desaparición de muchas especies. En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no acepta los resultados de las elecciones en su país, es más, la Casa Blanca se niega a iniciar lo que se conoce como el proceso de transición, hasta que no exista un dictamen ya determinante de quién sería el ganador en ese país. Veamos. Para la campaña de Trump, la contienda está lejos de terminar. A partir de este lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la Corte para garantizar que las leyes electorales se cumplan por completo y que el ganador legítimo sea declarado. La negativa de Trump a aceptar los resultados electorales rompe la tradición estadounidense de al menos las últimas dos décadas de no impugnarlos. De hecho, la Casa Blanca se niega a facilitar el proceso de transición que el equipo de Joe Biden esperaba adelantar a partir de este lunes. El argumento está basado en denuncias de presunto fraude y votos ilegales, de los que no se ha presentado pruebas, pero asegura que lo hará. El mandatario cuestiona la proclamación de victoria de Joe Biden con base en las proyecciones ofrecidas por los medios y resumía así el sábado sus denuncias. Los observadores no fueron permitidos en las salas de conteo, gané las elecciones, obtuve 71 millones de votos legales, sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver, nunca ocurrió antes, millones de boletas por correo se enviaron a personas que nunca las pidieron. Durante meses, Trump alertó a su base sobre posible fraude y prefirió no adelantarse a prometer una transición pacífica de poder basado en sus reclamos. La campaña republicana tiene la vista puesta en varios estados, entre ellos Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde las proyecciones dan ventaja al demócrata, mientras se espera una certificación de los resultados. El abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani, aseguraba el domingo que en al menos tres o cuatro estados, y posiblemente en diez, la elección fue un robo. El equipo de campaña, que probablemente pedirá un recuento establecido en la ley, deberá argumentar sus denuncias de supuesto fraude ante los jueces estatales, aunque Trump prevé que el caso pudiera llegar a la máxima corte del país, y de hecho, lo adelantaba un mes antes de la elección. La campaña demócrata considera que los reclamos carecen de méritos, y los denuncia como un esfuerzo de desinformación. El senador republicano Lindsey Graham, un ferviente seguidor de Trump, aseguró que de perder la batalla legal, Trump debería considerar volver a representarse como candidato en 2024. Jorge Agobian, Voce América, Washington. Bien, ahí teníamos lo que sucede en Estados Unidos, tras el proceso electoral que se realizó, donde según algunas proyecciones, incluso la mayoría, dan por ganador a Joe Biden, algo que Donald Trump asegura no ocurre. Y vamos a estar pendientes, por supuesto, al desenlace de lo que pudiera pasar en esa importante nación del mundo. Siempre en noticias internacionales, hay el 40% de la población alemana es de alto riesgo, aseguran algunos especialistas. Es por eso que urge un proceso de vacunación. En este frasco están puestas las esperanzas de muchas personas. La empresa alemana BioNTech ha desarrollado una prometedora vacuna dentro de su proyecto Lightspeed, velocidad de la luz. La farmacéutica asegura que tiene una eficacia de un 90% ante el COVID-19. Unas 40.000 personas han participado en la tercera fase del estudio y cada una de ellas recibió dos dosis. Un grupo recibió la vacuna y otro un placebo. Hasta ahora, 94 de los participantes se infectaron de coronavirus, pero según BioNTech, solo habrá resultados definitivos sobre su eficacia cuando se alcancen un total de 164 casos. La empresa alemana colabora con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer. La próxima semana tienen previsto solicitar su autorización a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA. No se sabe cuándo podrá empezar a aplicarse en Alemania. Sobre todo al principio, no habrá bastantes dosis para todos. A quién se pondrá primero la vacuna se decidirá con una estrategia de vacunación elaborada por la Comisión Permanente de Vacunas, el Consejo de Ética de Alemania y la Academia Nacional de Ciencias. El gobierno federal la presentó este lunes. Y por eso es importante, también por la recomendación del equipo de expertos de estas tres instituciones, que protejamos primero a quienes corren más riesgo de que la enfermedad sea grave o incluso mortal, que vacunemos primero a quienes se ocupan de los grupos de riesgo, especialmente en la sanidad y el cuidado de ancianos y enfermos, y que podamos garantizar que la vida pública siga funcionando. Según el ministro, casi el 40% de la población pertenece a grupos de riesgo, pero subraya que la vacunación será voluntaria. Con este virus, un índice de vacunación del 55 al 65% nos daría ya una buena ventaja y dejaría de haber la dinámica actual en la sociedad. Sin embargo, debemos convencer a una mayoría de los ciudadanos para que acepten vacunarse. Spahn insiste en que la gente debe confiar en la nueva vacuna, pero a la vez reduce las expectativas. También BioNTech advierte de que los efectos secundarios han sido pocos hasta ahora, pero deben observarse durante dos años, al igual que la eficacia de la vacuna. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta las 6 de la tarde que tendremos más informaciones de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Muy buena tarde para todos.